El segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN, aunque sin el tan anhelado, cese el fuego. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué acordaron ambas partes? Jonathan, buenas noches. Estableció una nueva agenda que contempla seis puntos y sobre la cual se llevarán a cabo los diálogos de ahora en adelante. Además de esto, el gobierno le otorgó estatus político al ELN. Tras el cierre del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN, la mesa anunció que este ciclo sirvió para definir una nueva agenda de diálogos y para avanzar en la participación de la sociedad en la construcción de paz. Le proponemos al país una visión de paz y reconciliación expresada en esta nueva agenda que reconocerá la verdad de todas y todos. La nueva agenda contempla los siguientes seis puntos que serán claves para el nuevo ciclo de diálogos. Uno, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Dos, democracia para la paz. Tres, transformaciones para la paz. Cuatro, víctimas. Cinco, fin del conflicto armado. Seis, plan general de ejecución de los acuerdos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Por su parte, y como resultado de las conversaciones, el gobierno le otorgó estatus político al ELN y lo reconoció como una organización armada rebelde. Pero, ¿qué significa esto? Implica que el Estado les está diciendo explícitamente, reconocemos que ustedes son unas reclamaciones políticas que pueden ser válidas y que yo tengo que escuchar dentro de un proceso y que eso nos va a llevar a algún tipo de acuerdo político. Y ante la expectativa a las declaraciones dadas el día de hoy, ¿qué se viene? Viene un proceso de agenda temática, viene un proceso de construcción de paz, es decir, de dejación de armas, de garantías de no repetición, el tema de las víctimas, el tema de los combatientes, las penas, la justicia, etc. Y viene ya un proceso de construcción de Estado que es este donde empiezan a entrar un poco las reformas que buscaría el ELN. El tercer ciclo de negociaciones se retomará en Cuba, teniendo en cuenta las líneas que se establecieron para así concretar, entre otras cosas, el cese al fuego bilateral.